Después te fuiste, después de Peñarola hablando de Brasil, ahora te fuiste al Atlético Mineiro, y ahí fuiste campeón dos veces y una como técnico además, como jugador y técnico. Sí, sí, me fui en el año 83, estaba el campeonato regional, o sea que estaba ya empezado, pero el Atlético no estaba muy bien, y bueno, pero tuvimos la suerte que, no sé si por la llegada mía o qué, trajeron a otro chico también de San Pablo, y se armó, se rearmó el grupo de vuelta y logramos revertir aquello y salimos campeones ese año, salimos campeones el otro año, y después con Atlético hicimos una excursión, una gira a Europa, y el técnico que estaba en ese momento renunció allá en Europa y se vino, y los jugadores hablaron conmigo para que si yo quería ser, que yo tenía que ser el técnico, ellos no me dijeron que el gringo tiene que ser técnico, y yo no sabía qué hacer, pero cuando llego a Brasil, de vuelta, el presidente me estaba esperando ahí con la propuesta esa, y que me vino muy bien porque yo tenía, o sea, ahí también tenía un problema en la columna, que me había operado en la columna y todo eso, y no quedé bien, y bueno, eso fue una de las cosas que me llevó a dejar el fútbol y a empezar a trabajar como técnico, y por suerte anduvimos bien también en ese campeonato y se ganó, y bueno, tuve la suerte de salir campeón como jugador y como técnico a la vez. Yo me acuerdo de haber ido un día, hace muchos años, al Mineirao, no en los dos últimos que he ido, pero no he visto una foto tremenda tuya, con la camiseta del Atlético Mineiro, ¿no? O sea, quedó tu nombre en la gente, ¿no? Fundamentalmente la gente. Sí, por suerte quedó en la gente, lógicamente, veterana, ¿no? Sí, 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 pero estaba esa foto, digo, a mí me sorprendió, digo, me olivera el más respetable que yo pensaba acá también, digo, porque... Sí, ellos, ellos últimamente no, últimamente no, pero después de haberme venido y todo eso, ellos me, muchos años, tuvimos comunicado por, porque ellos me mandaban, en mi cumpleaños me mandaban regalos y todas esas cosas, digo, hasta el cruceiro me mandaron regalos, o sea, el brasileño es muy así, pero este... El Atlético me... La verdad que todavía la gente, la gente veterana, o en el caso mío ahora, me recuerdan y ya te digo, ahora cuando estuvieron jugando en la Libertadores acá, yo fui a hablar con ellos, conocía, tenía un compañero ahí, Eder, que era, este, que venía trabajando ahí en la Comisión Técnica y, bueno, me reconocieron mucho todo aquello, ¿no? ¿Cómo es jugar en el Mineirao y un clásico contra el cruceiro? Hubo... Ahora creo que está más chico, ahora yo hace mucho que no, porque eso, el estadio fue... Sí, fue la Copa, lo remodelaron... Ahí está, pero... Un clásico que hoy me tocó hacer un gol de cabeza, y yo, que tuve la suerte de hacer un gol y salí justo para salir campeón, había como 100.000 personas, era un... El estadio parece que se mueve, o sea, parecía en aquel momento, porque más que ellos son muy llangueros, ¿no? O sea, no son tan quietos como, de repente, como acá, pero, este... Y... La verdad que el Atlético tiene una hinchada maravillosa en ese sentido, digo, y jugar un clásico es algo... Algo que... Como nunca... Aunque yo había jugado acá, los clásicos de acá, digo que también tienen aquel sabor... De repente es el sabor más... Digamos, más complicado para acá, porque el clásico acá no podés perder, porque tenés una semana... Si perdés, no podés salir a la calle. Pero, este... Allá... Está, allá eran los clásicos, son también... Son muy buenos y la gente... 100.000 personas gritando...